Hola, vamos con una nueva receta de hamburguesa, esta vez para probar un par de cosas, la prensa y el glutamato monosódico. Como veis, lo primero que hacemos es poner una sartén de hierro al fuego sin ninguna grasa y encima la prensa para que empiece a coger calor. Y ahora vamos a formar la hamburguesa y sazonarla. Tenemos un 20% de grasa y un 80% de magro y le hemos dicho al carnicero que lo pase un par de veces por la picadora y después añadimos el glutamato monosódico, que es lo que utilizan en todas las cadenas de hamburguesas para potenciar el sabor de la carne y darle ese toque tan popular a umami. Además ponemos un pellizco de sal sin abusar porque el umami tiene un punto salado. Vamos a aprovechar para comparar y hacemos otra hamburguesa que solo lleve sal y pimienta. Las ponemos en la sartén y encima ponemos la plancha. Con esto ahorramos tiempo por la gestión del calor y además al presionar la hamburguesa sobre la sartén la base carameliza y nos queda un punto crujiente que además de textura nos da intensidad de sabor. Y evidentemente las hacéis al punto que más os guste. Ya sabéis que a mí me gustan al punto, es decir, rojas por dentro que no crudas y crujientes por fuera. Y condimentos los que más os gusten. Yo pongo tomate, cebolla, pepinillo... Como siempre un chorrito de aceite de oliva virgen extra... y un pellizco de sal. Encima la hamburguesa y sería interesante que la dejaseis reposar unos 5 minutos. Se enfría pero los líquidos se redistribuyen por la pieza y queda más jugosa. Vamos a probar. Bien, primero de todo vamos a probar el glutamato monosódico solo, que no tiene ningún misterio. Pues ya sabéis, dulce, salado, amargo, ácido y umami, que es lo que te da el glutamato monosódico. Si habéis probado alguna vez una pastilla de caldo, sabe básicamente a eso. Recuerda un fondo de carne oscuro, recuerda el champiñón, recuerda el parmesano. Que todos tocan ese sabor, que es el umami. Y bueno, que lo utilizan en todas las franquicias, porque además de ser ese quinto sabor, es un potenciador del sabor, hace que las cosas sepan más a lo que son. Igual que hace la sal o igual que hace la pimienta, por ejemplo. Bueno, vamos a probar ya la Super Burger, un poco grande. A esta combinación le faltaría un poco de ketchup o de mostaza, que le daría frescura. No es que no haya quedado jugosa, de hecho queda un buen contraste entre la parte exterior crujiente y el interior más jugoso, más tierno. Con más proporción de grasa, pues eso, hubiera quedado todavía más jugosa, ¿no? La carne soltaría más líquidos. No ha soltado muchos en la sartén, lo que significa que la carne no era muy mala. Igual yo la dejaría menos hecha incluso. Pero ya os digo, con una mostaza o un ketchup, la cosa pues mejoraría mucho, ¿no? Y vamos a probar a ver si hay mucha diferencia entre la que tiene y la que no tiene. Pues es un sabor más plano, más clásico, ¿no? Más de ternera básica y esta tiene más matices. ¿Cuál me quedaría? La verdad es que con una hamburguesa de buena carne y bien hecha me quedaría con los sabores más clásicos, más básicos, ¿no? Y preferiría pues igual añadirle unos champiñones o rallarle parmesano por encima para tener el doble contraste. A pesar de que el glutamato monosódico no tiene nada de malo, ¿no? Simplemente que es un ingrediente artificial, podríamos decir, que lo tienen muchos ingredientes naturales. Y que bueno, para mí es un sabor muy peculiar del que me canso, ¿no? Me gusta puntualmente, ocasionalmente, como remate un plato, como es el parmesano en la pasta, pero no para que sea el absoluto protagonista. Bien, bueno, esto ha sido más un experimento que una receta, a pesar de que con la plancha encima, ¿no? Presionas y te queda más crujiente la hamburguesa. Bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Bueno, espero que vaya bien. ¡Hasta luego! Chau.